Hola que tal amigos de Kwid Sports, que bueno que estén aquí con nosotros y compartiendo, viviendo la pasión por el deporte. Y queremos dar buenas noticias y especialmente en el caso del guajiro Lucho Díaz que ha vuelto a aparecer en público y en este caso pues para adelantar, para desarrollar obras benéficas en Liverpool, una ciudad que lo acoge muchos aficionados, muchos fanáticos del equipo rojo que lo adora, que lo sigue y bueno que demuestra su cariño también en ocasiones especiales como las que les vamos a comentar. No sin antes invitarlos como siempre amigos videoespectadores, ustedes que están ahí, que pasan por nuestro canal, a los que no se han suscrito todavía por favor que se suscriban a nuestro canal y estén muy pendientes de cada una de las publicaciones que hacemos, de los videos que compartimos para todos ustedes y de paso ustedes también lo pueden compartir con sus amigos, envían el enlace, en fin, ese tipo de manejo que se conocen a saciedad para que este mensaje llegue mucho más allá y tenga el suficiente crecimiento, el apoyo de esta manera a nuestro canal también a través de la caja de comentarios que siempre son bien recibidos y también los me gusta o los no me gusta que eso también sirve para la interacción. Bueno, el caso de Lucho Díaz ha aparecido en público y hay un detalle significativo le hemos visto su rodilla, su pierna izquierda moverse sin mayor dificultad Esa es una evidencia de que efectivamente lo que manifestó hace unos días Jorgen Klopp está cumpliéndose tal cual lo dijo el entrenador del equipo rojo Lucho Díaz se ha unido a campañas benéficas aprovechando su tiempo libre por ejemplo, ha dedicado un espacio importante a obras sociales como lo hizo en uno de los centros de ayuda para personas menos favorecidas en Inglaterra y allí manifestó que su deseo es regresar pronto para ayudar al equipo a mejorar y si es en el juego ante el Real Madrid, será mucho mejor el 15 de marzo Está diciendo, también tiene presión si quieres ir al Bernabéu a jugar con Real Madrid Bueno, esperemos, esperemos esperemos, 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 esperemos un poco para ver si puedo volver a la pista y si es Bernabéu, no preocupes no preocupes La idea es regresar y ayudar al equipo con todos mis amigos y jugadores que juegan en mi equipo así que quiero regresar y hacer una segunda parte del año En cuanto a ese tema de las obras benéficas, a finales del mes de enero Lucho Díaz había comunicado que haría parte de la NBA SEC una agencia encargada de representar jugadores y ayudarlos a ejercer un rol social aprovechando su popularidad El primer vínculo del colombiano con una ONG en territorio inglés se dio hace pocos días, poquitos días cuando fue nombrado embajador de The Passage y Centerpoint En ese evento ayudó a cocinar y servir platos para las personas sin hogar No se imaginen ustedes que Lucho está en un Masterchef o una cosa de estas simplemente que en esta presentación su popularidad investido con este atuendo de cocinero pues ayuda también a que las personas se solidaricen con las personas de bajos recursos en territorio inglés En lo deportivo Lucho Díaz espera jugarle la vuelta ante el Real Madrid ya lo decíamos mientras participaba de las actividades de esta organización fue consultado sobre su estado actual y su regreso a las canchas Es una incógnita porque se habla de que estaría anticipándose para el mes de marzo cuando el primer pronóstico después de la operación porque recordemos que inicialmente tras su lesión en la rodilla izquierda él no fue operado pero después de la operación que lo privó de estar en los campamentos de invierno con el equipo Liverpool el anuncio fue que reaparecería en el mes de abril ahora se está hablando que volverá en el mes de marzo después de la ruptura de su ligamento colateral rodilla izquierda ocurrida en el mes de octubre pasado es una situación que realmente alegra al continente porque hay muchos seguidores de Lucho Díaz no solamente en Colombia sino en toda el área suramericana el talento de Lucho es mundialmente reconocido y creemos que esta lección lamentable que le ha dado el fútbol ha estado bien aprendida y bueno son cosas que se presentan fortuitas, involuntarias y que obedecen a la dinámica del juego enhorabuena por Lucho Díaz carismático, buena gente buen futbolista y podemos decirlo por lo que conocemos excelente persona que esté de camino al regreso después de esta lesión que lo ha sacado de competencia y que lo puso realmente contra las cuerdas porque después de la lesión Lucho Díaz realmente ha padecido la situación frustrante de no poder estar competitivo en el momento en el que su carrera estaba en pleno desarrollo en pleno crecimiento ahí están entonces las imágenes nuevamente de Lucho Díaz vestido de cocinero y lanzando algunas frases en inglés Liverpool fans I hope to be bad son ¿Ya? Animado ya a interpretar algunas ideas especialmente para el público de Anfield la gente que lo espera con ansias el regreso de Luis Díaz amigos si les gustó este video les regalan un like a nuestro canal a Quit Sports de lo contrario pues también pueden dar un no me gusta sin ningún tipo de dificultades no olviden suscribirse a nuestro canal les mando un abrazo para todos y hasta un próximo video Quit Sports que le gustó este video no me gusta